En su visita al municipio, la directora académica de capacitación, Lorena Rivera Elías, habló del impacto que causa en las personas la capacitación en Ciudad Fernández y sus comunidades con los talleres que ofrece el Instituto de Capacitación para el Trabajo. Sí, bueno, principalmente está el impacto que se logra en la capacitación y la formación a las mujeres, en este caso en particular del municipio de Ciudad Fernández y sus comunidades. Efectivamente el Instituto colabora con algunas instancias, en este caso el Ayuntamiento y la Instancia de la Mujer, para prestar el servicio y lograr beneficiar a mayor número de personas. La operatividad del Instituto no depende de las personas que puedan llegar a estar a cargo, depende más bien de las ganas y el empuje de la población, es una institución pública dispuesta y al servicio de la gente y de la sociedad. En el Instituto no tenemos límites, tenemos 57 campos de formación profesional, dirigidos a hombres y mujeres, a jóvenes y adultos, que se definen por la necesidad de la población, desde los 16 años y sin límite de edad. Mencionó que desconoce el motivo por el que permanecieron suspendidos algunos cursos y al respecto dijo que no fue una instrucción de la Oficina Central. Desconozco la razón del por qué se llegaron a suspender los cursos, no fue una instrucción de Oficina Central o de Dirección General. Los cursos operan por periodos, dependiendo del ejercicio fiscal y el año escolar. En este caso nuestro ciclo escolar inició en julio y ahorita el próximo periodo inicia el 25 de agosto, bueno ya la semana que entra, el lunes. Estaremos en el próximo periodo y termina el 12 de diciembre el periodo escolar, digamos así. Constantemente tenemos periodos, no ha habido suspensión por lo menos de Oficina Central.